Y hola que tal, los saluda DuxaTiva y les traigo una noticia el día de hoy Esta noticia me la trae el amigo JomixHD Duxa, un juego de mesa para pajeros Duxa, aquí tienes un juego muy clásico para pajeros Ahí muestra tus habilidades Agarra la teta a saber cómo los niños jugarían a esto En fin, saludo desde España Desde Spain, España, huevón, no Spain Saludos para los españoles que me están viendo, pues Bueno, pues Bueno, pues este es un juego, la verdad que fue su Bueno, fue el video que se fue el 21 de marzo La verdad, recontrapervertido, es un minuto Y es, tienen que sacar el pene No, 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 tienen que agarrar Un juego muy pendejo, la verdad que ponen un Vean el video ustedes mismos y véanlo ahí, la verdad Un juego para pajeros, agarra la teta Así que no sé, huevo Así que me despido, Duxa, like favoritos Comentan bien el video, link en la descripción No mames, abuelo, si nos vemos hasta la próxima Son unos mañosos ustedes Ya se vienen más gameplays, paciencia Chao